La comprensión del riesgo climático ha mejorado con la COP21 que culminó en el Acuerdo de París de diciembre de 2015. Nos dimos cuenta de que el riesgo climático era un riesgo sistémico, es decir, colectivo, porque las fuerzas que actúan en las relaciones entre la concentración de gases de efecto invernadero y clima son fuerzas que no se conocen bien y que además provocan cambios que pueden ser divergentes, es decir, crean un efecto de aceleración de la temperatura cuando algunos umbrales que muy bien no se conocen, umbrales de concentración de gases de efecto invernadero, se superan, se sobrepasan y este es un peligro fundamental. Y esto se agrava por el hecho de que el alza de la temperatura que contemplamos no es homogénea en todo el planeta y por ende puede crear movimientos migratorios de población muy difíciles de controlar. Se distinguen tres tipos de riesgo. El riesgo físico, que es el riesgo de catástrofes. Las catástrofes serán cada vez más costosas y más peligrosas a medida que aumente la temperatura. El riesgo jurídico, que es un riesgo de coste de seguros para indemnizar a las víctimas del cambio climático, que obviamente puede aumentar a medida que el riesgo físico crezca. Y por último, el riesgo vinculado a la transición, que es un riesgo diferente. Se refiere a las pérdidas para los productores de productos contaminantes desde un punto de vista financiero, porque cuando se hacen inversiones que transforman la estructura de producción hacia la economía de bajo carbono, hace que estas industrias contaminantes se desvaloricen, como se suele decir, o sea, generar pérdidas importantes. Tomemos el ejemplo de estas dos categorías de riesgo físico y de transición. Aquí el riesgo físico, tomo como ejemplo la simulación de un alza de la temperatura. Hay que pensar que la onda de calor de 2003 fue muy fuerte, hubo muertos. Y ven aquí en la izquierda del gráfico que solo se produjo una vez desde 1950. Pero ¿qué sucede si la temperatura sube dos o tres grados de promedio? Pues bien, la posibilidad de que haya olas de calor más amplias y más frecuentes crece, lo que genera un peligro considerable de deterioro del modo de vida. El riesgo de transición, recordemos que se trata de las pérdidas, las pérdidas de las industrias contaminantes. Y aquí vemos que las pérdidas pueden ser considerables. Por consiguiente, el problema de la transición es muy difícil porque la transición tiene que conllevar una transformación completa de la estructura de producción y es necesario hacerlo de forma lenta y progresiva para poder absorber las pérdidas. Entonces, se requiere un control del proceso de regulación de esta transición. Y eso es el acuerdo de París, ¿no? O sea, es el punto de partida. Es el punto de partida porque, en definitiva, supone y se compromete con la idea de ir a un modo de vida y un modo de crecimiento que sea sostenible e inclusivo. Y esto implica dos tipos de inversiones. Inversiones para reducir los gases de efecto invernadero, que son las inversiones más elevadas, y desinversiones, que son desinversiones de adaptación durante el periodo de transición para que el coste social de los riesgos físicos de los que hemos hablado sean costes sociales que sean fáciles de amortizar. Estas dos características son importantes y hay que desarrollar la economía en esa dirección. Sin embargo, eso dista mucho de haberse hecho, ya que el Acuerdo de París implica intenciones que los gobiernos han enunciado para tomar acciones concretas. ¿Cuáles son los efectos sobre la trayectoria de la temperatura? Vemos que las intenciones en cuestión permiten amortiguar la trayectoria de alza de la temperatura espontánea que se produciría si no hiciéramos nada. Pero si uno se fija en la trayectoria verde, que es la más importante, es decir, la que culmina en una trayectoria de dos grados de aumento de la temperatura o un grado y medio, lo cual es mejor aún. Pues bien, implican esfuerzos de inversión en la reducción de las emisiones mucho más importantes que lo que hoy son las intenciones demostradas por los gobiernos. O sea, que el problema sigue intacto. Pero el problema es muy difícil debido a la tragedia de los horizontes. Aquí vemos un ejemplo de la sociedad de los pingüinos, porque es una de las más amenazadas por el cambio climático. ¿Qué significa? Significa que para los responsables que tienen que encauzar el proceso de transición, ya sean responsables políticos o financieros, pues bien, estos responsables sufrirán costes, porque la transición será costosa. Recuerden el riesgo de transición. Pero estos costes son inmediatos, mientras que las ganancias, los beneficios que se puede esperar de ellos, dada la inercia de la evolución climática a lo largo del tiempo, pues bien, estas ganancias o beneficios se consiguen a largo plazo. Lo que significa que los que hoy asumen la responsabilidad de iniciar el proceso y hacer que la sociedad sufrague los costos, no estarán en el poder cuando llegarán los beneficios. Y por lo tanto, les conviene más bien no hacer nada y bloquear el proceso de transición. Por eso es que hay una gran dificultad en romper la tragedia del horizonte, porque para romperla, sobre todo en nuestras sociedades democráticas, en las que las decisiones están muy vinculadas a los ciclos electorales, que son muy cortos, entre cuatro y cinco años, pues bien, para romper esta tragedia hay que cambiar la finalidad del político, ya que, en definitiva, hay que introducir lo que se podría llamar una ética, un principio ético, que es que las generaciones futuras, su modo de vida, su supervivencia, se considere como un imperativo categórico, un elemento clave de la finalidad política, o sea, que introduzca un cambio muy profundo con respecto a los procedimientos y conductas actuales. Y una vez que hayamos hecho esto, si logramos superar este marco, es decir, que el político realmente sea consciente de su responsabilidad a largo plazo, a larguísimo plazo, pues bien, ¿cuáles son los medios para ir más allá de las intenciones que se han exhibido hasta ahora? El primero es crucial y es la necesidad de introducir un valor social monetario para instituirlo, porque el mercado no puede hacerlo por sí solo, instituir un valor monetario para las actividades de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es esencial, ya que permite, ¿qué cosa? Pues bien, permite que los empresarios que quieran lanzarse en ese tipo de inversiones, tener cierta garantía en cuanto al rendimiento para ellos mismos, el propio rendimiento de sus inversiones, de las inversiones que harán para que estén en consonancia con la ganancia colectiva, o sea, que la ganancia privada de los empresarios sea equivalente a la ganancia colectiva para la sociedad. Y este es el pilar de las reformas necesarias para compaginar las intenciones con los problemas, hacerlos coincidir. En segundo lugar, transformar el sistema financiero. Transformar el sistema financiero de la siguiente forma. Lo primero es una certificación del volumen de los gases de efecto invernadero evitados mediante inversiones hechas por empresas. Esto obviamente es lo primero. Y también a esta certificación hay que añadir una garantía de que los créditos obtenidos, una vez que están certificados, serán créditos que efectivamente serán válidos. El segundo elemento es que habría una miríada de créditos, más específicamente para financiar la eficiencia energética a nivel microeconómico. Y esta miríada de créditos para que los inversores que tienen ahorros, es decir, los inversores institucionales, no puedan ellos ostentar este tipo de créditos. Es necesario que intermediarios públicos, lo que llamamos bancos públicos de desarrollo, transformen estos créditos en obligaciones verdes. Y las obligaciones verdes podrían ser compradas por los inversores institucionales. Y por último, todo el proceso de transformación de las finanzas tiene que estar regulado por el banco central. Si logramos hacer esto, o los bancos centrales, si logramos hacer esto, Europa puede asumir el liderazgo de un crecimiento sostenible, inclusivo porque estaría centrado en la, al cabo de una serie de décadas, de alcanzar la neutralidad de cada uno. O sea, un control del cambio climático. ¡Gracias!